El pueblo sentía una libertad cuando Omar Torrigo firmaba en ese momento con Jimmy Carter. Le devolvía aquella idiosincrasia que siente el pueblo por ese sentimiento de amor hacia su pueblo. Nosotros esperamos que ese reflejo que presentó Omar Torrigo se viva hoy en día, que sea una vivencia eterna para todos los panameños. De llevar al mundo y a la humanidad una satisfacción de tener un paso libre y expedito para todos los países del mundo. Siento orgullo de mi canal, siento orgullo de mi partido. Yo soy PRD. El valor del PRD está en su gente.